DJ sencillo de show volumen 14 Si no me va a caer tu brujería soy gemelo Si no me va a caer tu brujería soy gemelo No me va a caer tu brujería soy gemelo Y no me va a caer ni tío DJ sencillo de show volumen 14 Y tú quieres pisarme ajo ajo Y yo que paro orando ajo ajo Tú quieres pisarme ajo ajo Y yo paro orando ajo ajo Si no mango la rune el mango la atajo Tú y tus manadas que se guillan de fogón Se sabe que son zombie modo huevón La foga tengo a chupita que se prende calentón La manada que me dijo que la ganga Y te vio y que tú estabas en ajo Y yo paro orando a catorce Efréname calentón Ajo Que te vieron ajo Y no me va a caer tu brujería soy gemelo Oye, no me melo, meme, meme melo, no me pa' caer tu brujería, soy gemelo, me, 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 me lo. Y no me pa' caer, chiquito, pío, es que no me pa' caer, chiquito, pío. Oye, no me pa' caer, chiquito, pío, no me pa' caer, chiquito, pío. Y tú quieres pisarme aú, aú, y yo que parolando aú, aú, aú. Ra, 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 ra. Después no quiero que te quejes, cuando arranque y atrase dejes, fumándome un bate, yo te diga, güey, que nadie me aconseje. Dique que le de banda, que lo deje, que frene altera usted Todo se le corría en los ejes, me viste Y estoy claro que de una lo moviste Porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste El nombre tuyo, tú lo tienes hecho, está en tu achita Y yo no voy de ahí con pay pa' empaquetar Síguelo, 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 sencillo DJ Sencillo, DJ Sencillo Ay, ay, revisale el celular que ya tira pa' que la mate Te mande la ubicación, tírate pa' que la mate Que aquí te cachamos y tenemos que cacharte Porque yo no voy de ahí, ahí, pa' empaquetar Ay, 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 oye En verdad lo que te sale, pa' que ta-ta-ta-ta Nos aburrimos de la droga, ya prendimos saco a bate Tú choriste la sin gay, la mandé con un guay de mate Yo quería que tú frenaras, buscala, pa' yo se chata Que siente el cilindraje de los chukis en la pasola Un ambiente diferente, tú es moli y coca-cola Ay, no, no he mentolado, es algo nuevo Hablamos ahora con los menores del polo que fundieron con da bala Hay controversia, unos rumores que me están buscando Yo voy a frenar por allá, a ver que lo que están montando Nosotros somos los malos que frenamos soltando Contrario, no compren barra ya que se la estamos dando Sáate, llenate, ¿por qué? Para el piquete, entonces tú lo que tienes es que armarte ¡Ale, hazlo, mate, homeboy! ¡Ale, hazlo, mate, homeboy! Se y en vivo 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 De cabra tigre, abran los pariguayos Ando con un 30, me hace un bullshit metrallo Gracias a los cuero que me frenan a Najayo Y también a la victoria, saben que no soy un guayo Andaba duro, no sabía ni lo que hacía Haciendo sadicada y pileta de locura Los tríos yo los cogía de joven Los no se puede mojar, tenés el agua en la cintura Ponme una mitad y pásamela a mí entera Prende el bate rápido que eso me desespera Vengan a la tiguerés, vengan a la tiguerés Vengan a la tiguerés, vengan a la tiguerés ¡Tigueres, Tigueres, Tigueres! ¡Tigueres, Tigueres, 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 Tigueres! ¡Ey! ¡Póngale treinta! ¡Ey! ¡Ey! Descabra Tigueres un carro de 10 para Iguayo Prefiero andar con Crucio y Fijo, loco, aunque me caiga un rayo Peligroso yo metí huyo en la celda de Najayo Jugo el hijo cero para delincuente, mamá gallo Almirrochi con el treinta, yo lo amo amor de treinta Somos fundios con el burro, burro, en la gusta cuenta Ponirrochi con el treinta, Somos fundios con el treinta Somos fundios con el burro, burro, en la gusta cuenta De cabra tigre, 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 malo chico y delincuente, asesino de naciones que dan bala por un pompón, el fuete impertinente, robo alante de la gente, me está lejos cuando hay bobe y del jingle, metan los ojos, se den un expediente, consacuando al mente, te la piso si te viras poema, oyo que una buira crash o el que contrapira, raquetea ya no respira, se te veía el miedo cuando te avala y pierda la vida. Ellos dicen que son hermanos, al final muerto en las manos, ninguno es puro, nada, todos salen con sabor. Veo, 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 veo que quieren me imponerar, yo que ando con Dios y el valor nunca se va. El metal siempre tengo, en la cintura no intenten forzar que ninguno se más aliante. Ninguno se más aliante. Síguelo. Oh, 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 oh. El perro manda una groy, se siente un boss, como ese pequeño en la ciudad de Dios. El reloj margolado hace que algo me le queda. Mala, mucha mala, hace que salva, hace que pueda. Me quita el sedá, la policía antemonera y comenta ese adiós. Eso es lo que queda, paquetea, paquetea, pa' que otro te vea. Que nada te lleve para mí loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo te madruga, la menor para truchis, para endrogar. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha maldad. Oh, 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 oh. Hay moro en la costa, muchos quieren ponerse la corona. De que el temaquito lo destronan, pero no fue un parigüeyo que me este de griu. Rincones, callejones, los corrimos de R haciendo misiones. Estando cachado, frenando por tu esquina, volando los platos por villas con cargados de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en la calle. Ay, no quiera que se ametrallen, que los tiguenes no están dando detalles. Tranquilo, se deja tranquilo, cualquiera sorprende, yo no subestimo a nadie. Muchos se quillan, se malean, y cuando les tengo que tirar a esos nenes hay que ponerle bumper. La freguita, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguita, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguita, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguita, tu muchacha, te voy a tener que cachar. Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres ver progresar Tú lo que quieres, jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden margar Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no No, 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 no. Más de ubicación y fotos, pa' que vean alboroto, pa' que vea dos chukien capuchaba en una moto, el rapagazo. Si te avivo, que dolor, cuando con el cojo de la 26 te metes este choco. En la moto, en la cartera, en el aseibo, en la que ya hay que cuidarse, que hay pile cuervo. Quiero soltar la calle, pero mientras no recuerdo, cuando de Mandela va, decía, robo, no devuelvo. La Cui Cui, ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, tirala arriba del choco. Ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, tirala arriba del choco. La Cui Cui, ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, tirala arriba del choco. Ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, ripera la Cui Cui, tirala arriba del choco. Mami me pregunta si fumo marihuana. Tengo los ojos rotas temprano en la mañana. Compañero, pasa eso, de fumar ya tengo ganas. Porque arrebatado, le veo la careta a todos los panas. Y hablo tanta porquería, pa' al final morirse un día. Salimos pa' la calle con la Virgen María. Perdóneme, papá, Dios, yo no sabía lo que hacía. Salíamos de la vuelta en un guía, a ver qué aparecía. Muchacho, ya se va a agresar y vinagre. Una puerta se cierra, otra puerta se abre, y no te va a morde que no, perros que te ladre. Patti y pa' tu coro, va a hinchas de rap pa' su madre. Chacho, ya se va a agresar y vinagre. Una puerta se cierra, otra puerta se abre, y no te va a morde que no, perros que te ladre. Patti, pa' tu coro, va a hinchas de rap pa' su madre. Mira, ahíidays! Las Cuiqui, ripa's a la Cuiqui, ripa's a la Cuiqui, ira la Cuiqui. יע Bast forma. Dillon, baby! Dillon, baby! Yoo là lò mìabilo! Sicko老oto, Camila, Andalena. Agarra, mandalena Mandalena, mandalena, mandalena De los peligrosos de San Juan De los peligrosos de San Juan De los peligrosos de San Juan Tu conoces a mandalena La que te poniste a manga la más buena La que tiene colillas y cigarrillos metidas por la vena Mandalena de los peligrosos de San Juan Y es una bruja mandalena Que resuelva tu problema Es una bruja mandalena Que resuelva tu problema De los peligrosos de San Juan Mandalena 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 de los peligrosos de San Juan Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría Me metiera cuatro pilas el mediodía Ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía Tú vas por el futuro y yo en Sofía Del bugate en la Kiwa con tus redes en una Kia Yo tengo la América que pone a los zombies temblor de día Los paris están subiendo todos los días De medio melón pa' el millón La con tableta fundida Sácame la D.O. Tangelo Kawasaki Con un flow nuevecito los tigres están en taqui Me gustan las popolas con salsa teriyaki Yo les doy más nota que la patina Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia, que no me copia Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia Se nos tiró la poli Dio porque estamos en falta Tengo una sola nota No me bajen de esta alta Se nos tiró la poli Dio porque estamos en falta Tengo una sola nota No me bajen de esta alta Tato, Tato, Tato Tato, Tato, Tato Tato, 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 Tato Este es lo que se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger Telo picadito, picadito. Y vendiendo la merca del semillonario al finales de la puerta. En el blog se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger tres. Están haciendo dinero y vendiendo la merca del semillonario al finales de la puerta. Tiki pum pum pum, Tiki pum pum pum, Tiki pum pum pum, Tiki pum 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 No hay consideración por nadie, negocio sucio por mala intención se ve en la calle Si, 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 hay serpientes venenosos en tu entorno que quieren hacer de capó Dar de piso y salir por todos los carteles, periódicos y YouTube No me hables de panita, que panita lo que quiere es venir de tres beneficios Con los goritas fumando en el plato, moca con los de celos, abajo el cielo están buscando Yo con un solo arrebato, imaginando a todos los malos El entorno me dañó, yo quiero un niño sano Bajo el mundo, bajo el mundo, donde hay más punto que escuela Donde sueño que tu menorcito está parado en 30 Los dos ya saben usar chilenas, tienes que vivirla que no hay cuento Esto sí es favela Ay si niño, míralo ahí niño, te dije que le iba a aprender que yo no me encaquillo Yo me la quedo y automático se me ve el brillo, uno lo aprende como sea que baje sencillo Ay si niño, míralo ahí niño, te dije que le iba a aprender y no me creyeron niño Ahora quieren un pedazo del biscocho y no hay pan mucho niño, manguen su caneta Bajar, 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 bajar Bajar, 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 bajar Bajar, 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 bajar I si niño, míralo ahí niño, te dije que le iba a aprender que yo no me encaquillo Yo me la quedo y automático se me ve el brillo, uno lo aprende como sea que baje sencillo Ahora quieren un pedazo del biscocho mío, yo estaba puesto te lo dije, paro decidío Juntos de mala están peleando, están haciendo lío A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido Ahora quieren un pedazo de picocho mío Yo estaba puerto, te lo dije, estaba decidido Juntos de mala están peleando, están haciendo lío A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido Siempre lo hay fundido con mi flaca Es que el peine de la croca se le saca Tú te enflaca taqui tiki 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 taka Tú te enflaca taqui tiki 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 taka Tiki 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 t deja que te pegues y un domingo tu borracha voy a con el peinescelo, Marcelo entra y se lo saca doy furio con ella, lo doy todo por esa canta Enda que te pegues y un domingo tu borracha doy furio con ella, lo doy todo por esa canta . Dictikirido, dignitikiridici Yo soy azul, rojo y blanco, bla 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 tibirikirong tibirikirong blanco azul y ro blanco azul y ro Dominicano y tigero Yo soy dominicano, 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 dominicano. Blanco, azul y roh Blanco, azul y roh Blanco, azul y roh Blanco, azul y roh Dominicano y tigueron Míralo como camina, se le cayó el pantalón y con un roller la muñeca y una pistola mal puesta y una mente envenenada que nada más bien se enfuma Dominicano y tigueron, calle droga y piperón malvados de dos los bloques que conocen a Dillon Yo soy azul roh y blanco, blanco, azul y roh Blanco, azul y roh, blanco, azul y roh Yo soy azul roh y blanco, blanco, azul y roh Blanco, azul y roh, blanco, blanco, azul y roh Yo soy dominicano, dominicano. Dominicano, dominicano 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 Jalen que no hay tiempo Pon los bien que me siento Me dice si tú me llamas Debo no pasar Yo una yo vengo, porque nada se compara con lo que estoy sintiendo. Jujuria, pudor y sexo, derrama en tu cuerpo y el olor que hay en tu teta y la miel que tiene en tus besos. Con lo bueno que es sexy, sí, marihuana yo te siento, mi pecadora yo te bendigo. Mírame y tócame así, desde el día en que te besé, haciéndote todo te pise de sí. Mírame y báilame, pero si ahora tú, tu movimiento, baila, controla y tú tienes el gol que te hace palpitar mi cora. Ven, báilame ahora, sí, abusadora, sí, con el baby doll, baila sola, como tú lo sabes hacer, abusadora. Ven, con el baby doll, baila sola, como tú lo sabes hacer, abusadora. Y ya, damelo, damelo. Vendidlo. DJ Sencillo, El Show Volumen 14. Díganme, díganme, díganme en internet, no dije sencillo, así, sí, sí, sí. Salgo, el Fer. De bikesen Yof. Tengo verano, dime lo mega. Sigue compartiendo por la nueva música de los últimos estrenos con DJ Sencillo, El Real. Un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Vicio que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti mi amor, mi amor Siempre estoy hablándote de amor, para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo, el hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad cubre mi piel Te busco para decirte que soy yo, el hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mi Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré seguir, toda una mujer Dice, dice Si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Sencillo, pongo acá Madura Y Oscar Escucha entonces Madura Si, que es sencillo Si me dices yo Si me dices yo Pero a un mundo me dicen así Paparito, venga Sencillo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Te canto esta canción Y te escribo esta carta Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Sentimiento Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Llorando aquí por ti Tú sabes bien, que si me quitas del medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, ay, ay Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Sabes qué? No pa' México, no pa' México Lo que está matando la carretera te dije solamente Oye, compa Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Ella, ella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije voy a conquistar tu familia que no nos dirás ¿Cómo vas a hacerme a? ¿Cómo así? Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna previta es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van ¿Cómo así? No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Solamente lo que yo voy a quejar Todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Gracias a Dios Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Oye, qué linda esa Esa la diga, es el que nunca creyó en ti Todo dice así Una más, una más Y por todo el boulevard Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el oro Trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la resbalde sobre el conectado Y me derrete en Acapulco Y se pego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una glockzona que va conmigo Siempre lista para un susto Se acabó lo que se daba DJ Sencillo by Show Volumen 14 Gracias por el apoyo Recuerda seguirme en Instagram Arroba DJ Sencillo NYC Hasta la próxima Se les quiere Bye 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 bye